¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero que defiendas ese fin! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Defiende la zona! ¡Quédate y defiéndelo! 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 ¡Me da algo de aquí! ¡Asegura el lugar! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Eviluda! Quédate y defiéndelo ¡Alto ahí! ¡Quiero que defiendas ese punto! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Alto allí! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Desciende la zona! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Quédate y defiéndelo! ¡No quiero morir! ¡Que Dios me proteja! ¡Mierda! ¡Me largo de aquí! No puedo gastar mi parte si estoy muerto. Me doy y nunca te he visto. ¡No ganas! ¡Adiós! ¡No puedo gastar mi parte! ¡Asto! ¡No puedo gastar mi parte! ¡No puedo gastar mi parte! ¡Aós! ¡No puedo gastar mi parte! Que los ciudadanos puedan volver a recorrer las calles... ¡Dios santo! Sí, sí, te echaré a la puerta. Vaya, menú valer a estar hecho. Las palabras se quedan fuera. Era tan gratificante como dar a los demás. Hará daño a alguien con lío obras como esa. No hay secta que merezca tanto. ¡Una! ¡Dios! Debo volver a casa con mamá. Disculpas. ¡He metido la pata! ¡Ah! ¡Qué espectáculo! ¡Casi parece real! ¡Ah! ¡Ha roto sus ataduras! ¡Ah! ¡Qué espectáculo! ¡Casi parece real! ¡Ah! 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 ¡Es gratis y muy eficaz! ¡Que pase una buena noche! ¡No podrás escapar! ¡Qué Dios mío! ¡Qué Dios mío! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Bien, reparo! ¡Adiós, amigo! ¡Espero verte pronto! ¡Solo estoy de paso! ¡Ni siquiera sé qué ocurre! ¡Ay, inocente! ¡No estoy metida en esto! ¡Incluso tengo el órgano de Aristóteles... ¡Fantástico! Aunque insensato. ¡Semejante imprudencia! ¡Oh, quizá más adelante! ¡No! 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 Gracias por ver el video.